De Juana la loca a Gustavo y Pedro los chiflados Ninguna persona cuerda puede tener esta locura, ninguna El que cuestione algo es calificado de delincuente Es censurado, considerado de extrema derecha y acusado de no respetar a la constitución Lograron crear una generación idiota, incapaz de cuestionar, incapaz de luchar por defender sus libertades Proclive a validar las decisiones que toman un par de chiflados Por Andrés Villota Gómez para Parampoz Ante el Parlamento Español, Gustavo Petro regó de un discurso en el que paraporació y citó a Miguel de Cervantes Saavedra Aunque en el mismo discurso despiporró la pureza del idioma español de Cervantes diciendo Todos y todas, hijos e hijas, y españoles y españolas No fue la única inconsistencia ni la única contradicción Gustavo, negando la realidad, habló de apoyo masivo en las calles colombianas Cuando veo las calles, las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas En la realidad, el candidato a la presidencia más votado en toda la historia de Colombia es, a su vez El más impopular, el más odiado, el más repudiado, el de menor apoyo popular y el presidente con menor grado de gobernabilidad durante su primer año en el poder También en toda la historia republicana colombiana La cereza en ese pastel megaló manos de incoherencias, de majaderías y de contradicciones fue que Gustavo, que perteneció al grupo terrorista M19 Un matón peligroso, se autodenomina Lías de una potencia mundial de la vida Que, además, se cree con la facultad de convertir a la España de Pedro Sánchez Castejón en otra potencia mundial de la vida Un imposible histórico moral por tratarse un gobierno liderado por el Partido Socialista Obrero Español PSOE El héroe de genocidas como Francisco Largo Caballero Ancesto ideológico, dogmático y pragmático del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Nazi ¿Y por qué? Pero, mal gobierna con una coalición integrada por los fascistas de Podemos y por miembros de los grupos terroristas ETA Que, aunque se cambiaron el nombre por Bildu, son los mismos corresponsales terroristas del cartel de Medellín en Europa Además, le enseñaron a fabricar artefactos explosivos al M19 de Gustavo y a Pablo Escobar El socio capitalismo del M19 Artefactos con los que se masacraron a miles de colombianos Los congresistas del Partido Vox abandonaron el recinto cuando apareció Gustavo Saben quién es Gustavo y de lo que es capaz Desde cuando envió a sus hordas salvajes de la primera línea a atacar a varios de los miembros de Vox Que asistían al Foro Madrid realizado en Bogotá Intentaron lapidarlos, pero la oportuna acción de la policía evitó que pasara a mayores El resto de los partidos se quedó y aplaudió a Gustavo, incluido el Partido Popular PP Lo que prueba que esto no se trata de izquierda o derecha, sino de una clase política enquistada en el poder Buscando el dominio total sobre la sociedad Hallando en el paroxismo, ovacionaron de pie y condecoraron a Gustavo como si se tratara del representante plenipotenciario de España en Latinoamérica O, simplemente, se trata del alter ego de Pedro y eso merece exaltar a la figura de Gustavo En el mundo, Gustavo y Pedro tienen fama de malos gobernantes, irracionales, lunáticos o dementes por culpa de sus discursos Sus trinos y las políticas públicas que promulgan, ellos mismos son los funcionarios que los rodean Que parecen como si estuvieran recién salidos de un frenocomio Gustavo y Pedro, dos comunistas elegidos con el uso del software electoral fabricado por la empresa española Indra Cuyo mayor accionista está en cabeza de Pedro Languarazis, que hablan de todo pero que no dicen nada Obsesionados por cumplir con la agenda 2030 de la ONU y con los dogmas de Klaus Schwab Se convirtieron en enemigos sacérrimos de la vida, de los niños, del desarrollo económico, de los elementos de la tabla periódica De la libre competencia y de todo aquel que piense diferente a ellos dos Los lazos familiares de Gustavo y de Pedro son iguales de peligrosos a los de Joe Biden Que, según las pruebas presentadas en el Congreso de los Estados Unidos Se trata de una familia dedicada al lavado de activos Blanqueando capitales de empresas con sede en la China Popular y Rumania La esposa de Pedro, Begoña Gómez Igual que los Biden, está involucrada en un caso de presuntos sobornos recibidos a través de un cargo cosmético En la prestigiosa Universidad del Instituto de Empresa IEM Según medios de Francia y Argelia, la mujer de Pedro cayó en una trampa que detendieron los marroquíes Trampa que fue determinante para que Pedro le devolviera el Sahara a Rey Mohamed VI de Marruecos Hoy manda en la Moncloa El hijo y el hermano de Gustavo, también como la familia de Joe y de Pedro Están involucrados en una trama de lavado de activos Al parecer, el crimen favorito del comunismo internacional Nicolás Petro y Juan Fernando Petro recibieron dinero de los narcotraficantes de drogas A cambio de recibir un trato preferencial ante la justicia El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Es un antro de corrupción dirigido por Tito Berni La trama de corrupción del PSOE hace ver el caso Guter La trama de corrupción que tumbó a Mariano Rajoy como un juego de niños exploradores Si hicieran una regla de tres sencillas sobre la pena que recibió Francisco Correa Condenado a 55 años de prisión por ser el capo del caso Gurtel Y fuera a proporcionar a la pena que recibiría Tito Berni Si alguna vez es imputado, sería condenado a dos o tres cadenas perpetuas Berni en este momento está siendo investigado por los delitos de cohecho Falsead documental, lavado de activos, tráfico de influencias y concierto para delinquir Pedro ha propuesto que las matemáticas y la ingeniería se deben enseñar de una perspectiva de género Promueve que los hombres se vuelvan mujeres solo con ir a un despacho público y solicitar una identificación de mujer Ha financiado estudios para determinar que un terremoto es machista Ha capturado a una pareja de ancianos por no estar de acuerdo con el aborto Ha permitido la azofilia solo si el animal no termina en el veterinario Pedro prohibió que digan que solo hay hombres y mujeres Dejó en libertad a los violadores de las mujeres y de los niños para defender los derechos de las mujeres y de los niños Promueve el aborto como un derecho a la vida Prohíbe que un niño vaya a un bar a tomar cerveza pero autoriza que un niño se cambie de sexo Impuso que los hombres sean siempre culpables y que las mujeres sean siempre inocentes Quiere legalizar la pedofilia y el incesto Pedro acusa de ladrones a los dueños de una casa que recuperaron cuando los ocupas que se habían robado Estaban de vacaciones Quiere destruir todas las represas y represorios de agua que existen en España desde la época de los romanos Paga los medios de comunicación corruptos para que digan lo que autoriza decir desde la Moncloa Y paga para que desaparezcan la información prohibida Gustavo no se queda atrás Quiere prohibir la industria del petróleo y el gas Quiere que le condonen la deuda pública interna y externa a Colombia por culpa del clima Creó un bloque de búsqueda fascista para que se infiltren las empresas privadas Y obligue a que sus empleados sean mitad hombres y mitad mujeres Y que todos les paguen el mismo sueldo Quiere acabar con las EPS que garantizan la participación privada dentro del sistema de salud mixto Que ha sido exitoso Quiere destruir el sistema de pensiones privados Nazismo total Ninguna persona cuerda puede tener esta locura Ninguna El que cuestione algo calificado de delincuente Es censurado Considerado extrema derecha Y acusado de no respetar a la constitución Que, por lo visto, parece incluir un artículo que le exige a la sociedad Aceptar ser gobernada por trastornados mentales Además, lograron crear una generación idiota Incapaz de cuestionar Incapaz de luchar por defender sus libertades Proclive a validar las decisiones que toman un par de chiflados La revelación de información sobre Indra y sus actividades poco transparentes Es calificada de mentira De bunos y de teorías de conspiración Lo que asegura que Gustavo y Pedro jamás se van a ir del poder Porque los resultados en las urnas siempre los van a favorecer A diferencia de Juana por su locura Parece que Gustavo y Pedro, gracias a su locura Sí podrán gobernar de manera vitalicia ¡Gracias!